Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¡Súmate! 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 Como todos los miércoles vamos a ver primero la cápsula que nos preparó nuestra compañera Luz del Carmen. Adelante Luz. La comunicación en la familia es muy importante ya que es la primera sociedad a la cual se enfrentan los niños desde que ellos nacen. Es importante que los padres de familia generen espacios en los que se pueda dialogar, no solamente que existan palabras de parte de los padres de familia, sino que también los jóvenes y los niños sean capaces de comunicar sus sentimientos, sus pensamientos e incluso poder llegar a acuerdos. Todos los miembros de la familia son muy importantes dentro del proceso de comunicación familiar. Por ello, es necesario que se les escuche aunque sus comentarios no nos parezcan. El que nosotros los respetemos y los escuchemos evitará que ellos tengan miedo a expresarse. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Pues bien, ya estamos de regreso a nuestro programa Papás Participando y como recién decíamos, está con nosotros la maestra Rebeca, que nos va a platicar un tema muy importante, que es la comunicación en familia. Maestra, ¿qué importancia tiene el sabernos comunicar en familia? Sí, Marco. Mira, tenemos que empezar por entender que la comunicación es una habilidad que se encuentra no solo en los seres humanos, también la encontramos en las especies, en los animales, en las plantas. Es una parte que está en nosotros ya en la evolución, en la ontogenia de los individuos y de las especies. Y es una habilidad que tenemos que aprender a usar, una herramienta para desarrollar. Sin embargo, el ser humano es el único capaz de desarrollar pensamientos y un lenguaje propio, a diferencia de los animales o de otros seres vivos. Con este lenguaje, esta gran herramienta que tenemos, podemos pensar incluso del mismo proceso del lenguaje y de la comunicación humana. Nuestros pensamientos se forman en el cerebro y transmitimos no solo ideas, también transmitimos emociones, transmitimos nuestras pasiones, nuestras ideas, nuestras contrariedades. Todo se puede expresar y no solamente por el lenguaje que casi siempre conocemos que es la vía oral, también el lenguaje corporal y todas las manifestaciones y señales que decimos en comunicación con las personas. Es por eso tan importante esta herramienta que de ello también depende la sobrevivencia del ser humano. Si hay una buena comunicación, vamos a salir adelante con éxito y si no, vamos a tener muchos fracasos. Pensamos, como recién decía usted, que la comunicación solamente se basa en la parte oral, pero ¿es necesario que aprendamos a comunicar también emociones, sentimientos, formas de decirlo? Claro. Esto es básico, es muy importante. La parte emocional siempre va a estar presente. Y puede haber congruencia o no, si cuando hablamos o decimos va de acuerdo con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si esto no sucede así, estamos dando un mensaje contradictorio, incongruente y no vamos a podernos comunicar efectivamente o con asertividad. Justo, ¿cuál sería entonces una comunicación asertiva? Ok. La comunicación asertiva tiene que ver, te lo enseñan en un proceso desde pequeño, tus padres. Tiene que ser el lenguaje, el mensaje adecuado, en el lenguaje adecuado, en la forma adecuada, a la persona adecuada, en el momento adecuado, en el espacio adecuado. Por eso es que este proceso está rodeado de tantas variables. Es un proceso que tenemos que aprender a nuestros hijos a utilizar. Cuando somos padres de familia, cuando nos vamos a casar por primera vez con la pareja, desde ahí tenemos que desarrollar esta habilidad y si no, aprender a usarla. Cuando los jóvenes se casan, difícilmente hablan de ciertos temas como, ¿cuál va a ser mi rol como padre de familia y cuál va a ser el mío como madre de familia? Casi se dan por hecho, por implícito, por la tradición de que ese es el rol que jugamos. Pero entonces empiezan las diferencias y los problemas, porque sucede que cada uno tiene en su cabeza formas diferentes de ver esto. Entonces, hay que juntarse y platicar, visualizar cómo sería nuestro matrimonio, cómo nos vamos a comunicar si tenemos problemas, cuál es el mejor momento. Yo ya te conozco a ti y sé que no te gusta cuando estás viendo el fútbol que hablemos de estos temas, o ya sé que no te gusta que cuando estás hablando por teléfono yo te toque algún tema. Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes, por ser hombres y mujeres ya de entrada somos diferentes. Entonces, tenemos que conocernos muy bien y conocer cómo debe ser este proceso. Y es una habilidad que se tiene que desarrollar. Dentro de las primeras habilidades que tenemos que tener bien despiertas es aprender a oír, a escuchar al otro y a escucharme a mí mismo en mi interior. Esto es de lo primero que hay que hacer, saber tener una comunicación asertiva con uno mismo. Para entonces ya poder comunicar con los demás. Y entender las diferencias, tanto el proceso de noviazgo como en el matrimonio, que somos distintos, que la mujer habla más, se comunica mucho más que el hombre y saber entender esto, ¿verdad? Claro, es muy importante conocernos, conocer al otro. Cuando tú te relacionas para crear una familia, pues entre los primeros valores que existen están el amor, el respeto, la solidaridad, por decir algunos. Y muchas, muy pocas veces, cuando ya nos casamos, recordamos que estos fueron los valores que nos unieron. Para crear una familia tenemos que recuperar estos valores y ponerlos en el centro para que esta familia siempre viva rodeada de estos valores que fue lo mejor de nosotros que nos unió. Y esto lo hemos perdido, lo hemos perdido mucho. Y por eso andamos con problemas donde las familias no saben para dónde se deben dirigir, cómo dirigirse a los hijos, cuál es la ruta, porque las bases andan sueltas, andan flojas. Y esto es parte de una comunicación asertiva. Ok, ¿y qué pasaría por decir, una pregunta sería, sabemos que existe eso de la comunicación asertiva, pero también cuál sería la importancia de comunicarnos con uno mismo, en el yo interno, ese diálogo? Sí, este diálogo comienza desde que tú eres pequeña y empiezas a darte cuenta de que estás en el mundo y entras en una etapa que se llama de razonamiento, lógica, concreta. En ese momento tú empiezas a entender cosas que de bebé, de pequeñito, de los primeros de los cero años a los siete, pues lo vivías sin tanto razonamiento. Pero a partir de los siete años ya empiezas a razonar y a preguntarte cosas y a ver cosas en tu alrededor y con tus papis. Y ahí empiezas tú a saber quién eres, a identificarte más, a conocerte más y a saber qué quieres y qué no quieres. Si tus papás te enseñan a ponerte en contacto con tus emociones, con tus sentimientos, a respetarte como individuo, a no obligarte a poner ese pantalón que te choca, o a no ponerte siempre el vestido que te pone tu mamá, eso es respetar, porque los niños ya de pequeños están diciendo qué les gusta y qué no les gusta, qué colores les gustan, cuáles no, qué platillos quieren, todo eso es comunicación. Y los papás como que hacemos oídos sordos a escuchar al hijo y no le damos chance. Entonces, si tu papá sí te sabe escuchar y te sabe dirigir, tú vas a poder tener más conocimiento de ti mismo y saber quién eres, qué quieres y a dónde quieres ir. Cuando llega el momento del matrimonio, hay el famoso choque de cunas, donde cada uno está formado de distinta manera y hay que precisamente dialogar para construir la nueva familia que se va a forjar, ¿qué importancia tiene que se platique esto? Esto es vital, Marco, como lo estás diciendo, es imprescindible la comunicación continua. Y la comunicación comienza desde que despiertas, desde ese momento ya estamos comunicando. Además, bueno, si yo dormí mal, voy a dar un mensaje de que estoy molesta o cansada. Y el otro a lo mejor lo puede interpretar como, ay, es algo personal, hice algo que no le gustó. Y no, o sea, hay que ser muy claro, es decir, oye, dormí muy mal, me siento cansada, discúlpame si no estoy al 100. Entonces, tenemos que ser muy claros, muy precisos, muy concretos. Y hay que buscar momentos de comunicación. Esto es algo que se ha perdido en el estilo de vida que tenemos. La pareja debe de inventarse tiempos, lo que decíamos, crear o inventarse tiempos, para solamente irse a tomar un café y platicar. Y darse ese espacio, apagamos los celulares, y ahorita este es momento para ti y para mí, y siempre estar en comunicación continua para ir creando una nueva familia sobre unas nuevas bases. Entonces, no, pues es que salen ahí los reclamos, ¿verdad? Que mi mamá cocina más rico que tú. Ya conocemos eso. Y no se trata de eso, o sea, se trata de respetarnos como somos, sin querer cambiar al otro. Y entonces, en este diálogo, vamos creando y formando bases nuevas, además de las que nos unió del amor, del cariño, la comprensión. Y es que el amor, cuando es de verdad, cuando es grande, se vuelve muy tolerante, se vuelve paciente. Pero tiene que haber la libertad de expresar y decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Y esa sensación de confianza se crea, se construye. Yo la construyo todos los días con mi pareja. Ok. Hace un momento, en la pregunta anterior, nos comentaba que por el avance o los movimientos que tenemos en la vida, muchas veces los padres no saben escuchar a sus hijos. ¿Cuáles serían los riesgos o las consecuencias de que un padre no sepa escuchar o prestar atención a sus hijos? Las consecuencias pueden ser devastadoras, verdaderamente. Porque cuando no queremos escuchar a los hijos, estamos tratando de imponer nuestras ideas y nuestros criterios. Y nos volvemos padres autoritarios, dictadores. Y entonces creamos un niño o una niña que son sensibles, con miedos, con temores, con inseguridades. El ser humano en su desarrollo es muy frágil. Somos seres frágiles. Cuando nacemos, necesitamos de todos los cuidados de mamá y papá. Y no solo los cuidados físicos, del cariño, del apapacho, de la alimentación, del calor. Y si nosotros en nuestro egoísmo decimos, no, no tengo tiempo de cargar al bebé, ya me voy al trabajo, nada más lo saludo y me voy. El niño te está pidiendo atención. Hay muchas maneras de un bebé de pedir atención, que es primero con el llanto, ¿no? Pero también la enfermedad. La enfermedad puede ser una alerta de que algo está pasando. Y si el pequeño es un poquito más grande, pues empezamos con ciertos problemas de berrinches o problemas de conducta, que también nos están diciendo, oye, algo no está funcionando bien. Y a veces el berrinche es, necesito que me atiendas, quiero jugar contigo, quiero que me enseñes cómo es el mundo, a descubrirlo contigo. Entonces, sí puede haber consecuencias muy graves. Supongamos que ya estamos con un niño mayor, ya va en la primaria, en la secundaria, pues va a reprobar, no va a poder tener concentración en el estudio. En fin, un papá o una mamá que no está presente, ¿de dónde va a agarrar el niño el ejemplo? ¿De dónde va a aprender, si no tienen los modelos básicos, de qué es ser una niña con mamá, un niño con papá? Y luego empiezan otros problemas en secundaria, los que ahora salieron de moda, ¿verdad? La ideología de género, ¿de qué sexo soy? ¿A dónde me corresponde? Pues si papá y mamá no estuvieron presentes, va a haber la duda y puedo entrar en este campo. Pero si papá estuvieron, si papá y mamá nos atendieron, nos dieron el ejemplo, nos explicaron cómo es el camino de la vida, nos apoyaron, aunque pasen estas situaciones, lo voy a brincar con éxito. Y voy a tener una identidad asegurada y bien estructurada. Y habrá confianza para preguntar las dudas y todo, porque luego se ponen barreras en esa comunicación, lo cual no permite, ¿verdad?, el poder saciar esas dudas que van surgiendo en el camino. Los primeros que ponemos las barreras somos los papás. Todo comienza, como se dan cuenta, en la responsabilidad de ser papá. Ser papá, ser mamá es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy fuerte y muy importante en la vida de todo ser humano. Recuerden ustedes su infancia, la importancia que tuvieron nuestros padres en nuestras vidas. Primero fuimos unos seres deseados, no fuimos producto de un accidente, luego fuimos queridos, fuimos atendidos, nos dieron alimentación, nos dieron educación, nos acompañaron en los juegos, nos llevaron a la feria, nos enseñaron cómo subirse a un árbol, cómo investigar un caracol. O sea, todo tipo de situaciones que solo papá y mamá nos alimentan, pues nos hacen hijos seguros. Pero somos los papás los primeros en que no permitimos que haya diálogo. Porque, ¿qué hacemos en casa, en familia? Decimos, a ver, yo soy el papá y soy la autoridad. Y como soy el proveedor, pues el que paga, manda. Desafortunadamente, en el inconsciente de la gente sigue existiendo esto. Y la doblegación luego de la mamá. O sea, no, ese ya fue un mal acuerdo de entrada. Somos dos personas que ponemos en junto la vida para crecer todos igual, no uno más que otro. Y entre ellos, nuestros hijos también. Todos somos parte de esta familia y es lo que sea mejor para todos, no para uno. No estar todos en función de uno. Todos en función de todos es lo mejor cuando hay amor y hay diálogo. Esto es bien difícil de desarrollar. Y actualmente, ¿quién tiene tiempo para juntarse a hablar? Entonces, ¿qué es lo que hay que comenzar por estos buenos hábitos? Lo primero que se tiene que hacer es crear espacios de diálogo en familia. Entonces, decir, a ver, tenemos un problema en familia, entonces papá, mamá tendrán que tomar la batuta y decir, vamos a abrir un espacio de diálogo y juntarnos a platicar. Esto va a depender de la edad de los niños. Cuando el niño es pequeño, el niño no sabe por dónde caminar ni qué hacer. Uno lo tiene que dirigir siempre, ya cuando es toda la infancia, digamos, hasta los 13 años. ¿Y cuál es el tipo de autoridad que papá y mamá utilizan? Pues sí, es la autoridad de, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y así se hacen las cosas. Muy bien, así debe ser. Malo es cuando el papá quiere ser amigo de los hijos cuando son pequeños. Entonces, entramos en las contradicciones de que pierdo el rol y la autoridad de papá, que me fue dada, ejércela. Mira, ¿y qué hago? Rompo toda mi autoridad y entonces me pongo a nivel de, a ver, tú dime hijo, ¿qué quieres hacer? Y yo voy a hacer lo que tú me digas. Cuidado, porque empezamos a crear tiranos, manipuladores, niños berrinchudos. Ar, 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 ar trabajar, que la señora y papá vuelvan a ser autoridad y agarren las riendas de esa vida y llevarla. Cuando son ya más adolescentes, digamos la secundaria, ellos ya empiezan a dar opiniones. Entonces la autoridad de papá y de mamá empieza a cambiar. Ya no es la autoridad de que por aquí es el camino. Ahora sí empiezo a escucharte y bueno, finalmente sigo decidiendo papá y mamá, como son las cosas, pero te estoy escuchando cuáles son tus necesidades y qué quieres. Cuando los chicos son ya universitarios, entonces ya entramos en una autoridad más flexible de dialogar, de platicar y llegar a acuerdos. Pero es hasta entonces que llegamos a acuerdos. Antes no. Antes papá y mamá deben decir por dónde deben ser las cosas. Entonces regresando decimos, creamos un espacio de diálogo. En este espacio de diálogo, como vemos aquí chicos de secundaria, vamos a escuchar qué es, cuáles son sus necesidades. Para eso tenemos que crear un espacio donde no nos afecte emocionalmente. A veces el peor lugar es la casa, porque está cargada de enojo. Mi cuarto como que es mío y nadie entra aquí. Tampoco en su cuarto, porque él tiene poder en su cuarto. Bueno, pues bueno, vámonos a un espacio, a lo mejor el comedor, en la mesa, donde podamos todos, que sea un lugar neutro, platicar. Porque a veces hasta en la sala, mejor acabamos acostados en los sillones. Y pierde la importancia del diálogo. La importancia, claro. Fíjense que importa es el espacio. Primero crear un espacio. Luego el papá, la mamá, el que lidere, tiene que tomar y decir, ahora vamos a tener una participación estructurada. ¿Quién va a hablar primero? ¿Quién va a hablar después? ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente empiezan a platicar y ya le interrumpió el papá. No, es que yo, es que no ha acabado de hablar la mamá. O el hijo. O el hijo. O la mamá. No, es que tú estás mal. Y empezamos a emitir juicios de valor, juzgando negativamente. Pues le damos en la torre a la comunicación. Entonces, primero, un espacio de diálogo adecuado. A veces hay que salirse hasta de la casa, ¿eh? E irse a un restaurante donde sabes que se van a aguantar y no van a gritar por pena social. ¿Se han dado cuenta? Entonces, bueno, a lo mejor puede ser otro espacio, ¿sí? Bueno, si tenemos en casa un espacio, mejor. Luego tenemos, en la participación estructurada. A ver, hay reglas para hablar. Nos vamos a escuchar. No pueden interrumpir hasta que Fulimito haya terminado su idea. Y no se vale juzgarla. Aquí somos abiertos a decir lo que pensamos. Nada de juicios de valor. Vamos a escuchar. ¿Sí? Después ya, papá, mamá, tendrán información para poder guiar a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, hacia dónde los papás sabemos que queremos que vayan. El error es cuando los papás no sabemos hacia dónde queremos llevar a los niños. Entonces, fíjense qué problemas tenemos realmente actualmente. Entonces, ya tenemos ahora la participación estructurada y entonces tenemos que hacer un ambiente de confianza. Hablabas de la confianza, Marco. El ambiente de confianza. Porque el hijo tiene que sentir que papá y mamá están entendiendo lo que yo siento, mis emociones, lo que me duele más, lo que me enoja muchísimo. Comunicar las emociones positivas, alegres, no es difícil. El problema es saber decir las emociones que me crean conflicto. Y entonces, bueno, si papá y mamá ya abren ese espacio de confianza, poco a poco voy a ir yo abriéndome a decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Si esto no lo desarrollamos con los hijos, ¿cómo le voy a hacer yo de adulto para ponerle límites a un pederastra? ¿Cómo le voy a decir a alguien, no, eso no me gusta y eso no lo quiero hacer? O con un violador. O me están ofreciendo droga. Si no sé yo comunicarme asertivamente, decir, por ahí no es. Yo no quiero eso. No lo deseo. Muy bien. Qué importante, ¿no? Pues sí, muy importante el tema. Les recordamos, estamos platicando con la maestra Rebeca Arrieta. Ella es maestra en comunicación humana. Este, y antes de ir a nuestra siguiente cápsula, Jessy, si nos puedes recordar nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto con nosotros. Sí, Marco. En Twitter nos pueden encontrar como arroba UNPF mayúscula guión bajo MX y en Facebook nos pueden encontrar como también de Jess Educativa. Muy bien, pues vamos a ver qué nos tiene ahora el dato interesante. La familia debería ser un espacio de diálogo. No obstante, el 70% de los padres afirma disponer de poco tiempo para estar con sus hijos. Por esa razón, los niños solo pasan un 10% de su tiempo diario en compañía de sus padres. Ya estamos de regreso en nuestro programa Papás Participando. Un tema muy importante que es la importancia del diálogo en familia. Ya nos platicaba la maestra Rebeca sobre la importancia de dar tiempos, de conseguir espacios. Y viene una etapa muy importante a la que queremos hacerle especial mención. Cuando los hijos son adolescentes, cuando empiezan esos cambios, cuando la comunicación a veces se vierte difícil, ¿qué consejos le podríamos dar a los papás para desarrollar ese diálogo que no se pierda y al contrario, que se fomente por ser una etapa tan importante? Sí, aquí los papás cuando los hijos son adolescentes, estamos acostumbrados cuando son niños a dirigirlos y a decir, haz esto, no hagas esto, etcétera. Y cuando son adolescentes, ellos quieren experimentar por ellos mismos todas las cosas que existen en la vida, se dan cuenta que ya son capaces de ver a los niños de una manera diferente, a la niña que le gusta del colegio, etcétera. Pero los papás, si son muy autoritarios y no los escuchan, lo que hacen es alejar a los hijos. Los papás tienen que estar como antenas alertas, abiertos a escuchar siempre a sus hijos y nunca emitir un juicio de valor. Oye, es que tal niña me gusta y qué tal que la mamá le dice, ahí esa niña no me gusta para ti. Imagínense el rechazo que siente el pequeño porque la mamá que es un personaje muy importante de su vida le dijo que la niña no le gustaba para ella. No, 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 papás nos detenemos. Ahí escuchamos, ah, esa niña muy bien y mejor averiguamos dónde la conociste y qué cosas le gustan, por qué le gustó la niña, cuáles son las afinidades que tienen, sus gustos, y vamos conociendo más a nuestros hijos. Cuidados, ¿sí? Entonces, si nosotros emitimos juicios de valor como este, inmediatamente el niño como una concha de mar se va a cerrar, no va a querer comunicarse más y además se siente lastimado en su ego porque a lo mejor hizo una mala elección y entonces empieza el niño a tener inseguridades y miedo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Traigo una hoja de papel. Esta hoja de papel, hagan de cuenta, que es el corazón de un adolescente. Está blanca, está hermosa, está preciosa, nueva, nueva la hoja. Y entonces empieza a ver la niña que le gusta y la mamá le dice, esa niña no me gusta para ti. ¿Qué le pasa al corazón del niño? Se siente lastimado en muchas áreas, inseguro, socialmente algo está fallando, anímicamente no va a poder dormir. Y si como esto después le dice el niño, fíjate mamá que me gusta el ballet. ¿El ballet? Le dice el papá. ¿Cómo se te ocurre? Eso es para niñas. ¿Qué le pasa a su corazón? Pero entonces la mamá le dice, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien. ¿No pasa nada? Ya quedaron ahí las huellas, la marca. Y cada vez que a nuestro hijo le estemos emitiendo juicios de valor a adolescentes, lo estamos lastimando. ¿Cómo van a creer los papás que él se abra a platicar? Entonces tenemos, son cosas muy delicadas. Tenemos que tratarlos con mucho cariño, escucharlos, con mucho amor, con mucho cuidado. De nosotros va a depender que sean chicos seguros, que es lo que queremos. Chicos fuertes, fortalecidos, capaces de enfrentar la vida y de resolverla todos los días. Por eso los papás, sobre todo cuando están en secundaria, siempre va a hacer esto, pero cuando están en secundaria, es un momento muy crítico porque ya sabemos que llama adolescente, que adolece, que está reinventándose, se está volviendo a crear sus propios valores, que está desechando a lo mejor cosas que no le gustaron de papá y mamá, pero está agarrando otras que sí. Sí, tengamos confianza en ese trabajo que hicimos cuando eran niños, porque sí quedó ahí y mucho, pero siempre con cariño, con amor, con ternura, con dulzura, lo que todo ser humano necesitamos. Bueno, mi pregunta aquí sería, hay muchos papás que nos pudieran estar viendo en este momento y que a lo mejor en cierto punto ya perdieron el control sobre sus hijos y ya convirtieron de ellos un niño o niña tirano, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer los papás para volver a tener esa autoridad que en cierto punto ya perdieron? Si ya llegamos a este nivel, a estas alturas, debe ser un infierno esa casa. Sí. Debe ser un infierno para el niño y para los hermanos, para los padres. Es el niño que vamos a ir a ver a la familia y el niño es el rechazado que dice, yo no quiero ir con la familia porque me critican, porque a lo mejor me pinté el pelo de verde. Y en la familia no les gusta que me pinte el pelo de verde. Eso es lo más importante. Pero si ya llegamos a este nivel, ya traemos una historia cargando mucho de problemática. Entonces, bueno, el papá, primero, si el papá y la mamá de verdad quieren hacer un cambio, es real, pues tienen que ser fuertes y valientes y confrontarse consigo mismo. Yo me tengo que confrontar con mi propia historia y decir, a ver, este no es el camino. Esto yo no es lo que quiero para mi familia. Esta no era la idea de esa bonita familia que tenía yo en la cabeza y que creamos, por la cual me casé. Entonces, es momento de hacer un alto y ser muy valientes y ser muy honestos y decir, a ver, algo estoy fallando. Ese hecho solo de detenerte y decir, sí, algo estoy fallando, es muy bueno. Pero cuesta, se tiene que ser muy valiente. Cuesta mucho trabajo para un papá reconocer, ya la regué. O para una mamá, algo estoy haciendo mal. No soy feliz, ni hago feliz a los hijos, ni a mi esposo. Algo está pasando que estoy haciendo mal. A veces somos mamás muy autoritarias, o papás muy dictadores, o todo lo contrario, papás muy holgados, muy guangos, haz lo que quieras. Si quieres fumar, fuma. Tómate la copita que te dio tu tío. Sí, échate tu copita o tu cerveza. No. O sea, hay que tener muy claro qué se hace en cada edad. Hay etapas. Y hay que respetarlas. Y empezamos por respetarlas nosotros como adultos y ser congruentes con lo que estamos diciendo para que surga efecto con los hijos. Ya si de a tiro las cosas van muy mal, vamos a pedir ayuda. ¿Por qué no? Justo por ahí va la pregunta. ¿En qué momento sabemos que debemos de acudir con un especialista? Porque muchas veces pensamos, nosotros podemos, lo tenemos que lograr. Así somos, ya, ya no vamos a cambiar. ¿En qué momento tendríamos que ir con alguien que nos oriente, que nos ayude a resolver esos conflictos, esa falta de comunicación? Mira, Tulio, cuando te haces pareja, cuando haces un matrimonio, si desde ahí están las cosas mal, desde ahí hay que ir. Si nace tu niño y empiezan a aparecer lo que se llaman los focos rojos o las señales de que algo está pasando, el niño se sigue orinando en la cama, el niño presenta retraso en el lenguaje, el niño siempre está pegándole a los otros niños. Todas estas señales, el niño no va bien escolarmente, ya nos están diciendo, oye, pero ya, rápido, porque mientras mayor es el pequeño y va creciendo, las resistencias son mayores y las dificultades también. Y romper toda esta mala estructura que se ha dado y crear una nueva, toma tiempo, pero necesita ser valiente, necesita quererlo mucho, amar de verdad a tu familia y a ti mismo para ir por ese camino. En su experiencia, ¿cuáles son los principales problemas? Porque los papás llegan ya a pedir ayuda con la finalidad de que prevengamos ese tipo de acciones. Algo que ha pasado últimamente y que parece que se puso de moda por el estilo de vida son los problemas de conducta. Son los niños tiranos, berrinchudos, ya están descritos en la literatura de ahora, niños vacíos, padres ausentes. Ya empiezan estos fenómenos, el niño monarca que quiere gobernar, ya existen estos, este tipo de niños. Un problema de conducta te está diciendo que hay atrás un problema de saber manejar al pequeño. Hay otro tipo de problemas, los problemas de lenguaje o de aprendizaje que no necesariamente son de conducta. Sin embargo, los problemas de conducta también derivan en problemas de lenguaje y de aprendizaje. Porque hay problemas de lenguaje como un problema al nacer, un problema de falta de oxigenación en el cerebro, o un problema de daño cerebral o déficit de atención, que son por otro tipo de problemas al nacer o una caída, etc. Pero sin embargo hay problemas que no tienen estas causas, pero un mal manejo de los niños nos puede llevar a problemas de lenguaje, de aprendizaje, escolares, sociales, familiares. Y van como en cadena de verdad de dominó, siguen y siguen y se van a agravar. Y déjame decirte algo bien importante. Para el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, donde tienen a la mano con facilidad los cigarros, la droga, la bebida, la pornografía, etc. No duden que sean después pequeños delincuentes y al rato se vayan a otras situaciones peores. Y es mejor hablar así de claro con los papás y que sepan que sí existen esos riesgos, a decir a mí nunca me va a pasar nada. Cuidado, puede ser. Y como una forma o una alternativa de hacer convivencia en familia, Jessy nos preparó en esta ocasión algunas visitas que podemos hacer juntos en familia para aprovechar ese tiempo. Jessy, ¿qué nos preparaste esta semana? Claro, Marco. Los invito para que acudan este sábado 26 y domingo 27 de mayo al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en donde podrán disfrutar de narraciones orales para los pequeños. En esta exposición o en este programa, bueno, la intención es acercar a los niños a las leyendas y a las tradiciones de nuestro país. El evento es totalmente gratuito e inicia a partir de la una de la tarde estos dos días. La duración es aproximadamente de una hora y se recomienda contar con 15 minutos de anticipación antes de su inicio. Por otro lado, los invito a la exposición de orquídeas de primavera que trae para ustedes la Asociación Mexicana de Arquideología. En este espacio, bueno, podrán encontrar talleres, hospital de plantas y también comprar diversos artículos. El evento también es totalmente gratuito y se llevará a cabo del 23 al 27 de mayo en el Museo del Risco. Esto es a partir de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y finalmente, salvar el medio ambiente es tarea de todos. Por eso los invito a participar del 24 al 25 de mayo en el Reciclatrón, que trae para ustedes la intención de llevar a cabo o llevar sus materiales de desechos electrónicos o eléctricos. Si quieren saber más acerca de todos los desperdicios que pueden llevar, ingresen a la página www.cedema.cdmx.gov.mx para mayor información. Pues qué importantes consejos, qué importantes alternativas para poder convivir en familia. Justo lo que platicábamos, de darnos esos espacios no solamente de diálogo, sino de convivencia familiar. Además, me parece maravilloso que se dirija hacia el arte, hacia lo mejor del ser humano, porque entonces nuestros hijos son sensibles a todo esto y va a ser para ellos más fácil comunicar esta capacidad de comunicar emociones y sentimientos. Es padrísimo esto de ir a museos, a tocar las flores, acercarse. A la naturaleza también. Claro, a recuperar esos tiempos y espacios. Y los hijos regresan felices de la vida. En realidad, limitamos el tiempo del celular, limitamos el tiempo de la computadora y llegamos todos muy contentos y muy agradecidos. Y sobre todo que son actividades, siempre busca Yesi, actividades de bajo costo o que no tengan ningún costo para que la familia pueda acceder a ellos fácilmente. ¡Qué bueno! ¡Felicidad! Gracias. Y a manera de conclusión, doctora, ¿algunos consejos que le pudiera dar a los papás para mejorar la comunicación, para convivir mejor en familia y para desarrollar más integralmente a los menores? Sí, lo primero que diría yo a los papás es saberse escuchar a ellos mismos. Empecemos por escucharnos a nosotros mismos y por vernos a nosotros mismos que nos genere una reflexión de quién soy como papá y qué estoy haciendo. Si voy por buena ruta o si debo de detenerme y volver a plantearme estos puntos. Igual como mamá y juntos como pareja, volver a platicar como lo hicieron cuando eran jóvenes, recuperar esos tiempos y decir, a ver, ¿por dónde vamos? Escucharse, escuchar a los hijos, cuáles son sus intereses, sus necesidades, conocerlos y no querer imponer nuestras ideas. Crear buenas reglas, reglas de familia, cuáles son las reglas bien estructuradas, qué se vale y qué no se vale en esta familia, con mucha claridad. En esta familia no se puede fumar, así de sencillo. Y se lleva a cabo, adelante. Y también, por ejemplo, establecer límites. Una vez que ya se dieron las reglas sobre cuáles son los valores de la familia, vamos a hablar de los límites. Con mucha claridad, si se rompe esta regla, ¿qué va a pasar? Y aplicarla, ser consistentes. Esto va a dar mucha claridad a los hijos por dónde voy, porque los hijos cuando no tienen límites, no saben, este es mi rango de acción, ah, ahora sí ya sé hasta dónde puedo moverme y qué hacer. Y eso le da mucha claridad a los hijos. Y claro, siempre es el amor y el cariño, esta base de amor y cariño que siempre nos unió desde el principio. Recuperarla, volverla a avivar para poderla transmitir a los hijos y crear hijos felices, hijos seguros, en confianza de que venga y me diga un día, oye mamá, quiero que conozcas a mi novia, quiero que conozcas a mi novio. Pues le agradecemos mucho la participación en Papás Participando, ha sido muy enriquecedor y hemos aprendido mucho en el programa. Muchísimas gracias. Les recordamos, es la doctora Arrieta, ella es terapeuta en comunicación humana y hemos aprendido mucho en este programa. Es un programa de la Unión Nacional de Padres de Familia, en coordinación con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Jessy, muchas gracias. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, doctora Rebeca Arrieta. La agradecida soy yo y les dejo bibliografía por si los papás preguntan. Perfecto. ¿Y algún número de contacto también? Sí, con mucho gusto. ¿Quiere que lo diga ahora? Sí. 55-34-03-3666. Perfecto, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!